¿Quieres casarte conmigo? ¡Momento, Pelolizo! ¡Detente! Vengo del futuro para evitar que sufras. Camila se va a casar con otros. ¡Mira! Ese gato tiene razón, Pelolizo. Esto no iba a funcionar. Pero, ¿por qué? Ahora me gustan los pelados. ¡Ay, no! Tranquilo. Todo es por algo. ¿Quién eres tú? Eh, la voz de tu conciencia. Y ahora desaparezco. Juguetes desordenados.